El Seminario de Monterrey es una institución católica con la misión de brindar la formación integral de los jóvenes que desean seguir los pasos de Cristo, sacerdote y pastor. Con más de 200 años de historia, nuestro principal objetivo es ser una comunidad educativa de discípulos misioneros que cultiva, disierne y acompaña eclesialmente el don de la vocación sacerdotal. En el último ciclo tuvimos 226 alumnos, 23 sacerdotes formadores, 7 diócesis apoyadas, 5 institutos religiosos que estudian en el seminario, 2 estudiantes del extranjero. Después de cursar 10 años en el Seminario de Monterrey, el alumno vivió las siguientes experiencias. 7,800 horas de oración comunitaria y personal, complementadas con retiros. 11,200 horas de estudio que le permitieron obtener dos licenciaturas, en filosofía y en teología. 8,000 horas de servicio comunitario. Contamos con tres casas formadoras, seminario menor, curso introductorio, instituto de filosofía y teología. Agradecemos de manera infinita el apoyo de nuestros bienhechores espirituales, materiales y económicos, ya que con su aportación es posible seguir formando futuros pastores para el pueblo de Dios.